Hola amigos de nuevo, bueno pues ya tenemos ubicado nuestro huerto, roturados nuestros bancales, os recuerdo que los disponíamos norte-sur y ya estamos preparados para empezar el cultivo. Bueno pues en este momento os propongo que os sentéis y reflexionéis. Tenemos que organizarnos, porque tenemos que saber qué hortalizas consumimos habitualmente y en qué cantidad. Porque dicen, joder, me gustan las berzas, pues voy a poner 50 berzas y resulta que al cabo del año comes 4. Y lechuga, pues como lechugas durante toda la temporada de verano, primavera y otro día. Y pones 4 lechugas y no te llega. Por lo tanto vamos a sentarnos, vamos a pensar cuáles son las hortalizas que consumimos habitualmente y cómo planificamos su cultivo. ¿Cuántas ponemos? Por ejemplo, los tomates. Los tomates tenemos que saber que la mata tiene una producción. Dice, porque la mata me produce 5 kilos, yo voy a hacer un consumo anual entre comida en fresco o en botado de tantos kilos, necesito, en mi caso, 45 matas. Bueno, pues nos vamos a sentar y vamos a pensar cuáles son nuestras hortalizas matas de consumo habitual. En el caso, tomate, vainas, pimientos, calabacines, calabacines. Fijaros, las matas de calabacín son muy productivas. ¿De qué nos sirve poner 6 matas de calabacín, perdón, si no vamos a ser capaces de consumir lo que produce? Vamos a acabar regalando a todos legendarios calabacines. El calabacín, en mi caso, por ejemplo, tengo una sola mata. Pues con una sola mata, a los 1 o 2, podemos conseguir el calabacín de consumo de toda la temporada, igual que el peplino. La calabaza, con una o dos matas de calabaza, pues vas a tener la calabaza de todo el año, incluso para consumirla. Por lo tanto, vamos a pensar y vamos a planificar y a partir de ahí, hortalizas vamos a distribuirlas en nuestros bancales y pensaremos cómo vamos a rotarlos en la rotación de los cultivos para que todas estas hortalizas no entren en competencia, ni por el agua, ni por los nutrientes, etc. Hoy os trataré de explicar o de proponer cuáles son las hortalizas, en este caso, que son de mi consumo habitual y cuál es el orden más adecuado en su rotación en los bordadores. Gracias por ver el video